El acorde El acorde Que yo estaba buscando En mi canción Eso eres Mi sol por la mañana La luna en mi ventana Eres La mitad Que le faltaba a mi mundo Mi ilusión Eso eres Quien tanto yo soñaba Quien tanto yo puede encontrar Pues nunca estuve tan seguro De lo que esta vez Estoy sintiendo Volaba tan perdido Como hoja y viento Estaba tan cansado De tanto esperar Yo nunca estuve tan seguro Y te juro que no estoy Mintiendo Estando aquí a tu lado Se detiene el tiempo Solo entre tus brazos Solo quiero estar Que yo en ti Yo me quiero quedar Eres Eres Esa calma Que acaricia Mi alma Mis razones Eso eres La fe que me acompaña Mi fuerza en la batalla Eres Eres La mitad Que le faltaba a mi mundo Mi ilusión Eso eres Quien tanto yo soñaba Quien tanto yo puede encontrar Pues nunca estuve Pues nunca estuve tan seguro De lo que esta vez Estoy sintiendo Volaba tan perdido Como hoja y viento Estaba tan cansado De tanto esperar Que nunca estuve tan seguro Y te juro que no estoy Mintiendo Estando aquí a tu lado Se detiene el tiempo Es solo entre tus brazos Donde quiero estar Junto a ti Yo me quiero quedar Ah, 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 ah Pues nunca estuve tan seguro De lo que esta vez Estoy sintiendo Volaba tan perdido Como hoja y viento Estaba tan cansado De tanto esperar Yo nunca estuve tan seguro Y te juro que no estoy Mintiendo Estando aquí a tu lado Se detiene el tiempo Es solo entre tus brazos Donde quiero estar Junto a ti Yo me quiero quedar Amar Junto a ti Yo me quiero quedar Amar Junto a ti Amar Junto a ti Yo me quiero quedar Gracias.